Tu me cautiva mami Si tu trontúa toda la familia Así es que nos fuimos tú y yo haciéndolo Me cautivo mami Si tu trontúa toda la familia Así es que nos fuimos tú y yo Esto es algo grande, algo nuevo Del momento perfecto en el intenso Tu sabes el bellaco, el que le mete Con un flow sin parar Sin más matando Profundo seguimos pegando En la vega andando Oh yeah siempre es lo más fino Un nivel por ahí que te mata Y si no pues le damos a la gata Perreo intenso moderno Porque esto es lo que hacemos Sabe ya Dale con este flow que nunca va a parar Reggaeton nuevo pegando todo el sistema En los callejones En los callejones Nueva era Me cautiva mami Me cautiva mami Si tu trontúa toda pa' mi Así es que nos fuimos tú y yo Así es que nos fuimos tú y yo Que ando con todo lo mío Mucho mío mucho kilo Quilate y vino mucho El chamaco de la calle le mete bien suave y yo solo en una motocross en el bosque paseando por la noche Sola me preseas para tú y yo Tu me cautiva mami Si tu trontúa toda pa' mi Así es que nos fuimos Sin parar sin vacilar estilo caro algo Alta calidad máximo en esta área zona Música 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 Música